Empecé en el 95, empecé pero así comprando de a kilos, dos kilos de harina, un kilo manjar, así de muy poco y lo picaba con el frenedor y todo el cuerpo. Para empezar uno tiene que empezar de a poco, pero cuesta demasiado. Yo tengo un puestito en la plaza, entonces ahí hay un grupo de artesanos y ahí trabajamos, cada cual tiene su artesanía y yo tengo mis dulces. Entonces ahí va la gente a comprar y ahí sale un número de teléfono y todo y después llegan acá o me llaman por teléfono, que quieren hacer pedidos, que de 30 bolsas, de 50 bolsas y así he estado sobreviviendo. Gracias a Dios mi hijo como viaja, entonces lleva de regalo a otros países y le llaman y uno se siente como que el corazón se le va a explotar porque se siente orgullosa. Para mí el fósil es lo principal, yo digo la salud y después el fósil porque para mí la verdad no, yo eso lo hice con el fósil. La máquina la compré con el fósil, en el invierno se llovía y por el tubo cayó el agua y se me rompió todo eso y gracias al fósil también pude arreglarlo. Entonces para mí es lo máximo. Me dicen el fósil, ah no, yo tengo que postular a hojas cerradas y les va a ir súper bien.